De febrero a mediados de mayo del presente año en el Centro Oftalmológico Cienfueguero se tuvieron que suspender todos los servicios quirúrgicos. Tuvimos una situación epidemiológica que conllevó a que clausuráramos el salón hasta que no tuviéramos ya el certifico por los compañeros de CEP y de la epidemiología del centro para poder volver a aperturar el salón. Solucionada la problemática, los especialistas de esta unidad sureña multiplicaron esfuerzos para recuperar el tiempo quirúrgico perdido. Ya de la fecha acá tenemos 1.335 cirugías, todo ha fluido sin ninguna situación, sin ningún problema. Afortunadamente ya hemos avanzado en la cantidad de pacientes operados que lo teníamos en lista de espera, ya en este minuto no tenemos lista de espera y ya estamos con casos nuevos. Durante las primeras semanas de reapertura se han priorizado las cirugías menores de catarata, terigium y glaucoma, las más demandadas en la población. En estos momentos comienzan a retomar las intervenciones de mayor envergadura. Nosotros estamos promediando 60, 70 cirugías semanales. No hemos tenido ninguna dificultad con los pacientes que hemos operado hasta el día de hoy. Las condiciones y organización que hoy exhibe el centro complacen a pacientes y familiares. La demora no ha sido ninguna, es de un mes para otro y ya. Está todo muy limpio, mucha higiene, en los servicios sanitarios, aquí también, en este local, muy bien todo, mucha atención. El centro oftalmológico de Cienfuegos ha sido siempre insigne en el hospital provincial y el país. El pasado año se realizaron aquí más de 4.200 cirugías, una cifra que en 2019 podrá superarse gracias a la profesionalidad y entrega de sus especialistas. Damaris Leyva Feijó, Noticur.